Llega a Guanajuato el primer centro de datos en el estado y el más grande de América Latina. Esta empresa estadounidense se ubicará en el municipio de Apaseo el Grande, con una inversión de 16 mil millones de pesos y generará las condiciones para la creación de hasta 2 mil 500 empleos. Ladier 9 brindará soluciones de almacenamiento de cantidades de datos a grandes empresas de tecnología, instituciones financieras, compañías con operaciones de comercio electrónico y más. Guanajuato genera confianza. Gobierno del Estado de Guanajuato. Gobierno del Estado de Guanajuato.